Hola a todos les doy la bienvenida otro día más a nuestro programa multiplicando amor le doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes por estar ahí pendientes en los tópicos que estamos trayendo cada día para que ustedes puedan también estar informados y poder aprender en cada uno de nosotros y en todo lo que pretende a nuestras vidas en este día queremos presentar un tema de suma importancia con mi amiga Angie que está aquí en esta hora y queremos compartirles con ustedes el tópico que se llama tips para mejorar la economía familiar en pandemia y en post pandemia sabemos que aún estamos lidiando con ese problema y queremos nosotras con nuestra experiencia o con nuestra que sabemos en las estas áreas especialmente mi amiga Angie que va a estarnos compartiendo un poco más a fondo de estos temas que son de suma importancia pero para hablar de este tema como les digo queremos darle la bienvenida a mi amiga Angie ella es una experta también y asesora en el área de finanza que le va a estar ayudando verdad en esta entrevista que estamos haciendo y queremos de que cada uno de ustedes puedan aprender verdad aprender y recibir la información necesaria que se va a estar dando en este día y tome nota no porque es importante pero sin más que hablar le quiero dar la bienvenida a Angie para que se presente con ustedes si hola Mati gracias a audiencia por estar aquí amigos y amigas hermanos y hermanas de nuestro propósito traerles información de utilidad para sus vidas en este caso en temas de economía entonces vamos a empezar para poder tomar mejores decisiones sepamos que pues hay que estar bien informados definitivamente gracias entonces muy bien iniciamos con la presentación este se llama tips para mejorar la economía familiar en tiempos de pandemia o sea como estuvimos y en post pandemia pues que que veremos lo vamos a ver en dos en dos secciones este tema de economía la primera va a ser el tema del presupuesto mensual ingresos de sus gastos y cómo está nuestro ahora en un segundo vídeo vamos a ver tarjetas de crédito y también cómo está la inflación y cómo nos afecta a la inflación como primer tema vamos a abordar pues en dónde están de dónde vienen nuestros ingresos y hacia dónde se van nuestros gastos entonces lo más importante es que ustedes tengan lápiz y libreta a la mano y que hagan una lista de sus gastos físicos y variables los gastos fijos son los que no pueden prescindir de ellos es decir por ejemplo la renta el gas el agua los impuestos sobre su propiedad son gastos que no pueden dejarlos si incluso si ustedes tienen algún empleado también ese es un gasto es un gasto fijo si si depende de temporadas podría ser un gasto variable pero son gastos hijos que tenemos en casa la gasolina para ir a al trabajo el seguro del carro los seguros médicos todos esos son gastos fijos que no dependen de nada externo que siempre los vamos a tener y los gastos variables son como su nombre lo dice los que cambian si los cambian dependiendo a lo mejor de la temporada dependiendo de las necesidades de mi casa que no siempre son las mismas sí entonces vamos a ver cuáles son dependiendo de mis gustos si se me antoja un café o no se me antoja eso es muy variable este para que nos vayamos ubicando en nuestras necesidades y gusto está bien dentro de nuestros ingresos vamos a escribir todas las maneras que tenemos que nos aportan dinero si si tenemos un trabajo hay que ver cuánto es lo que ganamos si si tenemos dos también hay que ver cuánto es lo que ganamos cuánto es lo que se va en pago de impuestos y cuánto es lo que nos queda igual si tenemos por ejemplo ingresos porque rentamos una casa o tenemos algún cuerpo o alguna cuenta en el banco o alguna otra manera de tener ingresos también hay que anotar eso es muy importante y vamos a ver también si podemos ahorrar cuál es nuestro ahorro si 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 nos queda un porcentaje de todo nuestro ingreso para ahorrar que es muy importante si lo estamos invirtiendo si tenemos pensado invertir puede ser invertir en nuestras capacidades pueden ser invertir en cuestiones materiales puede ser invertir en la educación también de los nuestros entonces lo estamos viendo no como como un gasto sino como una inversión lo que no el uso de nuestro dinero para crecimiento entonces también hay que ver cuáles son nuestros gastos hormiga pues a veces lo que queremos y lo que necesitamos no también hay que hacer una lista por ejemplo nosotros como mujeres de cuántos bolsos tenemos con los zapatos tenemos y necesitamos más y nada más es por gusto o es por necesidad que eso también pues nos llega a surgir igual igual con nuestros hijos es un ejercicio muy importante que les empezamos a decir desde ahorita y les hagamos conscientes de esas dos partes dentro de esto bueno pues vamos a ver y vamos a hacer una hoja de presupuesto este es un ejemplo de un presupuesto mensual si en donde por ejemplo dentro de nuestros ingresos como se había comentado están los sueldos los intereses bancarios ingresos por trabajos extras subvenciones que nosotros estemos obteniendo pensiones alimenticias también se pueden incluir pensiones de seguridad social para personas jubiladas alquileres cobrados y otros tipos de ingresos en nuestros gastos como mencionamos están los fijos que que ya los dijimos los variables que también ya los comentamos y nuestros gastos discrecionales que dependen no de pues puedo prescindir de ellos y no pasa nada y esto si nos permite tener algún ahorro para poder saber cuál es mi ahorro adicional que es la diferencia entre el total de ingreso de ingresos y de gastos esto es lo que me daría mi ahorro en mi casa de ahorro adicional un ejemplo de cómo lo pueden llevar a cabo es que coloquen por ejemplo cuáles son sus ingresos en un lado y esto lo pueden hacer por mes sí y por el otro lado tengan por ejemplo contemplado cuáles son sus gastos sí y de esto les de un balance normalmente lo que yo siempre he dicho a las personas es que puedan ahorrar por lo menos el un tercio de lo que ganan sí sí por ejemplo yo gano 10 mil dólares mensuales por decir algo sí obviamente también hay que considerar nuestros aportes a la iglesia nuestro diezmo nuestras ofrendas eso hay que considerarlo porque es una parte muy importante para tanto para darle gracias a dios de lo que ya nos ha dado porque le pertenece no es es un agradecimiento a su iglesia a que a que pues haya pan de vida nosotros la encontremos si además las bendiciones que tenemos son muy muy buenas los invito también a que a que consulten pues el libro de malaquías en el capítulo 3 el versículo 8 al 10 ahí podemos encontrar la parte del diezmo y es muy importante que que lo tomemos en cuenta si éste y bueno después de esto vamos a ver por ejemplo si doy el 10 por ciento son mil dólares me quedan nueve mil de esos nueve mil pues puedo ahorrar el 3% si puedo yo ahorrar tres mil dólares y hacer mis gastos con seis mil dólares sería excelente sí porque porque ese ahorro siempre va quedando entre más ahorremos pues es mejor no esté claro si no se puede bueno hay que considerarlo pero por lo menos el 10 por ciento de esos nueve mil que serían 900 dólares no se tocan y ahí van a estar e imaginemos si esto lo hacemos todos los meses a final de año cuánto vamos a tener si es un ejercicio muy importante bueno eso es todo por este momento si tienen alguna pregunta no se hermana mati bueno me pueden encontrar la imagen en los asesores arroba gmail.com nos hermana mati si usted tiene algo que mencionar si este lo que estabas mencionando acerca de los ahorros creo que es algo que muchos de nosotros no debemos de implementar si el caso no lo estamos haciendo sabemos de que estamos lidiando con este pre y post pandemia aún todavía no esté el post pandemia más que todo ya lo lea lo estamos pasando pero aún nos sigue afectando de gran manera porque bueno más adelante nos vas a estar tocando los otros dos temas verdad en la otra parte pero queremos recalcar de que si ustedes no están haciendo haciendo un plan de ahorro hoy por hoy nosotras les estamos instando a ustedes de que puedan empezar a hacerlo inclusive si eso si usted dice me quedan 20 dólares extra de mi de mi de todo lo que yo pago y etcétera entonces ahorra esos 20 dólares no porque ya multiplicado verdad por un año es dinero eso no importa lo poco que sea pero poder irlo apartando y va a ser de gran ayuda gran ayuda porque no sabemos que viene para el día de mañana y lo que necesitamos es efectivo efectivo plan dinero ahorrado para que nosotros podamos estar preparados en esos casos de emergencia es es lo que les quería yo recalcar de que ustedes pueden verdad empezar desde ya si usted medita y dice guau estoy viviendo el día a día dice uno no pero ahora puede ser ese día de que usted diga y medita en lo que Angie nos ha compartido y diga guau necesito empezar a ahorrar o necesito ver a dónde puedo se me está saliendo lo extra y poder modificarlo y poder aprender todos en estas áreas que son de suma importancia para nuestra vida gracias Angie y pronto verdad vendrá la segunda parte de este tópico y estén pendientes porque también traemos información importante para que sigamos aprendiendo todos juntos bendiciones y los esperamos y estén ahí pendientes que vamos a salir muy pronto gracias las bendiciones 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 a todos les doy la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes estamos en su programa multiplicando amor como dijimos anteriormente vamos a estar compartiendo con Angie la segunda parte de el tópico verdad de los tips de las finanzas y estamos hoy de nuevo verdad para que podamos seguir aprendiendo juntos y muchas gracias por estar al pendiente sabemos de que va a ser de gran bendiciones a su vida y yo sé que lo que Angie pudo compartir en la primera parte sé que va ha estado trabajando en cada una de sus vidas y que ustedes lo hayan puesto en práctica es lo más importante audiencia amigos que nos miran verdad y pues seguimos en este en esta parte número 2 vamos a estarles compartiendo acerca del uso de las tarjetas de crédito y también la inflación la inflación de creo que muchos de nosotros aún no estamos muy sabedores de lo que es la inflación y lo como los podría o nos llegaría a afectar a largo plazo son este día vuelvo y le doy la bienvenida a Angie que ella es experta y asesora en finanzas y usted lo pudo ver en la en el primera parte ella pudo también compartir su correo electrónico si al caso usted necesita más información de estos temas verdad usted puede también enviarle un correo personal y ponerse al contacto con ella gracias le damos a Angie por compartir verdad lo que sabe y queremos ayudarles a ustedes también a que puedan aprender y estar listos y activos en todas esas áreas no de la finanza que se requieren so Angie te doy la palabra en este día sí muchas gracias mati bienvenidos a audiencia nuevamente por estar al pendiente y querer crecer en todas las áreas vamos a continuar entonces con los temas de el uso de tarjetas de crédito las tarjetas de crédito bueno sepamos que nos ayudan si es un es un dinero digamos que estamos pidiendo prestado si no es de nosotros no nos pertenece digamos que estamos tenemos que pagar por el uso de este dinero entonces por eso viene el primer punto y este uso de dinero pues tiene un precio que le llamamos tasa de interés y también hay que ver que el componente los componentes de la tasa de interés que nosotros pagamos están formados por dos factores por la inflación y por una tasa de interés real sí entonces si vemos que la inflación sube la plata y se tiene que cobrar una tasa de interés real pues vamos a ver que las tasas de interés van a estar subiendo sí entonces si nosotros tenemos una tarjeta de crédito y estamos gaste y gaste y gaste y no pagamos sí entonces nuestro monto va a seguir aumentando si nuestro monto de deuda pues hay que tener mucho cuidado porque porque esto también se hace sobre saldos insolutos que es un saldo insoluto es la suma de lo que lo que he venido debiendo este saldo incluye lo que debía más el interés que se generó no entonces hay que tener mucho mucho cuidado y hay que estar checando nuestros balances ese es un aspecto muy importante y prioritario es checar cómo están sus finanzas sí entonces como punto número 2 vamos a ver que el costo de la deuda crece de manera exponencial si nosotros no lo pagamos sí y hay que tener cuidado recientemente les puedo compartir que al comprar algunas algunos accesorios algunas cosas me dicen quieres abrir una tarjeta de crédito y la abro pero me voy dando cuenta de que uno le dicen no pero tienes hasta el 15 del mes entonces uno se confía y luego si aún no se le olvida ese es el problema que aún no se le olvida pues pues pagar esto no entonces hay que tener mucho mucho cuidado como punto número 3 tenemos que puedo obtener un crédito si sólo si dispongo tres veces más del monto de la deuda después de mi gastos fijos como lo vimos en un principio tenemos gastos fijos si si yo tengo un monto mayor sí que me pueda permitir hacer 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 frente a este crédito entonces lo puedo obtener por ejemplo en en que sacamos créditos sacamos crédito en la compra de un carro en la compra de una casa sí bueno yo tengo que ver sí cuánto cuánto necesito para gastar en mi día a día sí y si yo puedo tener más dinero que me permita pagar ese ese mortgage o esa o esa tasa de interés sí o ese o esa hipoteca sí como lo veo bueno voy a ver cuánto es lo que gasto cuánto es lo que ingreso y si lo puedo pagar sí por lo menos que de mi ingreso yo tenga tres veces más de ese monto porque si no tenemos gastos que que no van a parar sí entonces por ejemplo hay gastos pequeños que por decir sería una compra de una lavadora no y si voy a pagar no sé este 30 dólares mensuales ajá y la lavadora cuesta 600 dólares sí o 1200 dólares bueno ahí puedo estar viendo a quizás sí puedo pero si es la compra de una casa o la compra de un carro en entonces estamos hablando de montos mucho mayores no hay que tener bien en cuenta todo eso sí y no en dudarnos más tampoco si ya si ya si voy a comprar una bueno paso a pasito no esté para que para que también seamos conservadores yo recomiendo esa parte con inteligencia no el punto número 4 es si no tengo para pagarlo mejor no lo compro si éste me podrá gustar me podrá encantar se ve muy bueno pero hay muchas opciones otras opciones y a veces es porque tenemos como una ansiedad adentro que nos dice si compra compra lo necesitas te gusta te gusta te lo mereces y esa parte hay que hay que darnos tiempo hay que darnos tiempo deseado déjame voy a ver no voy a ver a ver a ver por dónde si podemos encontrar mejores opciones y hay que diferenciar definitivamente entre la necesidad versus versus lo que quiero y lo que necesito si eso es bien 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 importante pues como lo mencionaba las tarjetas de crédito en la penetración del pago de crédito en américa latina de acuerdo a esta fuente nos menciona que por ejemplo en brasil pues ha crecido en el 2018 antes de la pandemia este casi para para entrar en pandemia este pues creció en un 81.6 por ciento sí y si lo si lo estamos viendo en los demás países pues igual ha ido aumentando no qué quiere decir que las personas nos estamos convenciendo más cada vez de usar créditos sí sin embargo bueno hay que hacerlo como lo mencionaba con mucho ojo además porque ahorita también en cualquier parte nos quieren dar una tarjeta de crédito eso también es bien 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 cierto importante pues el uso de la tarjeta de crédito vamos a ver cuál es la manera más sana si lo que gasto y lo que pago y si lo gasto lo pago inmediatamente eso es lo mejor si no esperar hasta que llegue el 15 sino luego luego estar sobre la tarjeta para pagarla luego luego si o ya gasté pues pagar en el siguiente día porque ese es el juego el juego es que se nos olvide el pago y que nosotros entre tanto ocupación pues lo dejamos en segunda segunda prioridad o décima prioridad entonces hay que tener por eso mucho cuidado y pagarlas yo lo que hago es si gasto en algo lo antes posible o casi lo hago luego tienen su propósito los créditos sí sí por ejemplo cuento hay que preguntarnos cuento con la solvencia para pagar el mes y liquidar toda la deuda si si lo tengo lo gasto sí ahora digamos que es lo atractivo de las tarjetas de crédito bueno porque nos dan puntos sí porque nos regresan un porcentaje de lo que yo estoy gastando porque algunos dicen por cada mil dólares te regresamos 10 dólares o son 10 aunque sean sobre mil no esté entonces nos van acumulando por ejemplo para nuestra calificación crediticia sí y también para hacer vuelos para 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 ir a a otras partes a viajar pues podemos acumular puntos eso es pues lo bueno que tiene no además si yo quiero obtener un crédito tienen que ver mi historia del crediticio que yo pagué después también es importante un uso conservador sería pues pagar el monto mínimo que nos dice y además por lo menos un 50 por ciento del capital restante sí sin embargo hay otra vez mencionamos que si yo solamente pago el mínimo más el 50 por ciento de lo que yo debía supongamos gaste mil dólares y yo voy a pagar 500 más una tasa de interés sí perdón más más el monto mínimo digamos voy a pagar 600 sí pues me sigue quedando 400 y sobre esos 400 se me van a ir acumulando este una tasa de interés sí y si vuelvo a usar la tarjeta vuelvo a poner vuelvo a poner ahí deuda entonces es conservador pero todos nos tiene su riesgo sí o pues cuando se usa ilimitadamente es cuando se paga solamente el mínimo sí pero se acumulan intereses sobre capital esto es mucho más peligroso sí y un uso riesgoso es cuando se nos olvida pagar y entonces acumulamos intereses sobre capital etcétera no hay que tener mucho cuidado yo prefiero que nos mantengamos de una manera sana y restringida pero se me pues así se gasta se paga un punto importante que ya mencionamos en la inflación definitivamente bueno que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios ahorita lo estamos viendo estamos experimentando y aunque la inflación dice que por ejemplo que ha aumentado en el 8.6 por ciento hay cosas que han aumentado hasta el 50 por ciento si nos hemos dado cuenta llevamos el supermercado y ya nuestro nuestro gasto incremento creo que por lo menos el 50 por ciento lo que antes gastábamos cuáles son las causas no ahorita que estamos viviendo por la post pandemia es es que en su tiempo se generó mucho dinero si hubo mucha oferta de dinero por los estímulos en el desempleo todo estímulo que nosotros escuchemos o todo subsidio a largo plazo crea inflación porque es dinero que no produce es dinero simplemente que se da pero no no hay una producción detrás de ese dinero eso es lo que genera escasez y por lo tanto pues aumento de precios en otro punto importante es en la escasez de productos si no lo vimos y lo estamos viviendo ahorita ahorita pues pandemia y es en tiempos de de guerra de rusia y ucrania si eso también es un punto que nos está moviendo mucho porque porque hay productos que venían de rusia que no los estamos consumiendo por por las restricciones que se están teniendo entonces todo eso hace que aumenten los precios de los granos del gas natural del hierro de la madera del cobre si de los fertilizantes entonces por eso es que estamos viendo una alza en precios hasta de la canasta básica sí porque ahora quien lo quiera pues tiene que pagar un precio alto tenemos que encontrar alternativas o el país en su conjunto tiene que buscar otros otros pues países en donde puede comercializar no en fin también es el aumento de la gasolina que lo estamos experimentando si a 5 dólares 459 499 5 y algo no estaban en ese rango el aumento de los costos y las de las materias primas sí y como consecuencia pues también de la guerra que ya lo mencionamos el comportamiento de la inflación pues éste está gráfica nada más nos muestra aquí que para lo que fue marzo del 2022 aumentó a 7.9 sí y cuál es el problema que realmente con la inflación vemos que el poder adquisitivo disminuye el poder adquisitivo es lo que a mí me permite comprar con cierta cantidad de vida si entonces imaginemos si los precios se van hasta acá arriba y yo mi salario real sigue siendo pues los salarios el el salario mínimo que puede ser digamos en nueva york quizás 15 dólares o en otros lugares en illinois es alrededor de 12 dólares imagínense ese no ha subido no entonces los precios se me van para arriba y pues no puedo así que alcanzar la canasta básica si eso es eso es lo que estamos enfrentando actualmente pues unos tips para mejorar nuestra economía familiar digamos no en general sería pues ser medidos en nuestros gastos y otra vez ver qué es lo que necesito ver versus lo que quiero y también y también puede mencionarlo a nuestra nuestra propia familia no lo que lo que necesitamos que es lo que gastamos no ahora este pues hacer hacer ajustes en nuestros gustos familiares si normalmente bueno depende de cómo se maneja su familia pero a veces duele cuando uno tiene digamos cierto estándar y lo baja si este entonces a veces hay que manejarnos en un estándar en donde bueno si podemos tener ciertos gastos en otro y pero nos podemos acostumbrar y acoplar a la familia si es y también hablar de un presupuesto por ejemplo si ustedes salen con sus hijos decirles hijo yo sé que a lo mejor y antes de entrar al lugar no vamos a jugar con los amigos en videojuegos bueno o en un lugar donde están los niños haciendo juegos o el trampolín no los llevamos pero los chicos de pronto quieren una pizza quieren refresco quieren una nieve quieren un dulce entonces todo esto va sumando si nos damos cuenta no entonces decirles antes de entrar hijo ese es el presupuesto si ustedes les da hambre quizás solo les puedo comprar un refresco pero no el el super ice cream y la nieve que están vendiendo no entonces decirles porque porque lo van a ver en otros niños sí y decirles sabes que esto me alcanza mi presupuesto y ellos tienen que empezar a entender qué es lo que les podemos dar no dentro de un rango sí este ojo con los gastos hormiga como ya lo mencionamos cumplir con nuestras obligaciones de impuestos de gastos familiares nuestro riesgo y nuestro frente a la iglesia y nuestros pagos de tarjetas es muy 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 importante sí sé que las condiciones de bienestar de mi casa no se vean afectadas y si tengo entonces yo que no sea lo mejor poner una una película afuera en el en el garage o en mi casa pues lo hago también no y me ajusto sí y vamos a ver que también son momentos divertidos si aprender a decir no este decirse no uno mismo decir no a los demás y este y aplicar el porqué no este también la diferencia entre lo que necesito y lo que quiero hacer un presupuesto estar al pendiente también de los especiales de las tiendas usar tiendas de segunda mano si si lo vemos conveniente hay productos que los niños solamente usan muy poquito sí y que él se van rapidísimo sí por temporadas sobre todo en el país de eeuu entonces pues podemos hacer uso de esto no no hay que endeudarnos si hay que tratar de no endeudarnos de gastar dentro de lo que nosotros podemos y de ella crecer hacer un equipo con el esposo yo yo les vuelvo les repito ahorro ahorro y ahorro no sacrifica el bienestar de su familia por unos centavos más o por unos gastos más sí y ser agradecidos y reconocer la misericordia de dios en nuestra mesa todos los días yo creo que cuando tenemos este sentido de agradecimiento realmente vemos que no nos falta tanto para ser felices eso es también a lo que los invito ya que incluso sea una roca firme con la cual nosotros nos podamos crecer no este que es jesucristo que es que su misericordia que sus bendiciones diarias y que las podamos ver pues esto sería todo de mi parte si tienen alguna pregunta me pueden encontrar en angelina asesores porque asesor es es porque me gusta hablar de el crecimiento del bienestar en la familia en lo que es la economía la educación y la parte espiritual todo esto en su conjunto muchas gracias 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 angie solamente quería también hablar un poco de lo que estuviste hablando acerca de lo que es la inflación queremos decirles a la audiencia según es la fuente de cnn ellos publicaron verdad este artículo y dijeron de que esto este es un caos en todo el mundo no es local no es por país es mundial y sabemos que como lo mencionaste que verdad por lo que sigue la invasión y la guerra verdad allá en en ucrania pues esto has asfixiado dice las cadenas de suministro y ha elevado los precios verdad más que todo sobre qué es la energía y es lo que estamos viendo hoy por hoy so usted no piense que es en eeuu pues hay muchas fuentes de que no hablan lo la verdad y confunden a los a los oyentes pero que nosotros queremos dejarles saber de que esto es en todo el mundo sabemos que en china también verdad a seguir siguen aumentando los casos de kobe en varias ciudades también no es no solamente en china pero lo que pasa es que china ha tenido que cerrar de nuevo verdad ciertas ciudades lo que ha generado que la la obra verdad este falta de obras entonces esto ha elevado verdad los salarios también verdad sean bloqueados y el flujo verdad de mercancía ha disminuido en todo el mundo entonces la falta de mano de obra está bastante mal en todo en todos los países si nos podemos dar cuenta en todas las empresas están necesitando necesitando y no dan abastos con las posiciones porque hay falta de mano de obra eso está generando un precio también elevado verdad en lo que es en lo que ellos están vendiendo en sus mercancías porque pues bueno hay falta de eso lo ha podido también yo presenciar y esto que estamos yo trabajo para una compañía de de salud y también hay escasez de trabajadores eso imagínense si hay escasez en la área de salud imagínense en todo lo demás no eso es es muy importante que nosotros sepamos pero yo le quiero pedir una opinión según su opinión a en jean estamos le estaba yo leyendo y decía verdad que que a dónde nos va a llevar la inflación y es de que si en tu opinión tú crees que estamos cerca de llegar a una recesión o o es que puede ser prevenible y entremos o lleguemos o estemos otra vez como pasó en el 2007 verdad que fue la última recesión aquí en los eeuu y como tú crees que estaríamos a punto de llegar o puede ser que no no si definitivamente esto es algo que los analistas ya están diciendo y lo que pasa es que con la recesión pues primero las tasas de interés son grandes son altas si yo tengo deuda como empresa y de pronto veo que mi deuda está incrementando qué es lo que voy a hacer y lo tengo que pagar muchas veces es en algunos casos si se están necesitando más personas pero en otros casos también se va a tener que despedir a muchas personas sí lo cual va a ser que al despedir a personas entonces incluso se baja la producción si uno por materias primas porque son las materias primas se tiene que aumentar el precio se baja la producción al bajar yo la producción tengo que contratar a menos gente aunado con aunado con las deudas que como empresa pueda tener si las colas dependen de una tasa de interés o de un tipo de cambio también las que son internacionales entonces todo eso a mí como empresa pues son puntos rojos que me llevan a tener que ajustar si entonces qué pasa puede ser o que se les pague menos salario a las personas pero imagínense si los precios ya están altos y se les paga menos entonces pues algunas personas pueden decir pues a lo mejor me conviene a lo mejor no aunado el precio de la gasolina sí porque también ese es otro tema que nos está moviendo entonces qué pasa pues que igual lo hemos visto en la bolsa de valores no han bajado sí porque por toda esta situación las bolsas realmente dependen de la confianza que hay en la economía sí ahora qué es lo que estamos esperando ahí es en donde entran las políticas monetarias y fiscales si la política monetaria que venga por parte de la reserva de federal de eeuu o del del banco de méxico por ejemplo en el caso de méxico o del banco que maneje no esta política monetaria y lo que están haciendo pues si es un poco restringir el uso de dinero para volver a nivelar este la la inflación pero de que vamos a pasar por una racha sí este ahora si esto lo comparamos con algunos mercados como es el mercado del de los bienes raíces bueno ahí estamos viendo que como no hubo producción si ahorita el precio de las casas es alto sí pero si yo también otra vez quiero comprar más aparte tengo que pagar un mortgage o una hipoteca con una tasa de interés alta si realmente estoy comprando en un tiempo de precios altos si hay que tener eso eso cuidado ese porque porque no hubo frente no hubo oferta no se produjo en un tiempo y ahorita por eso las casas están volando no de qué depende otra vez vamos del trabajo que cada persona tenga de acuerdo al área en donde esté y si se puede acoplar a los ingresos otra vez a que vamos ahorre ahora sí o sea el ahorro que nos permita por lo menos librar tres meses sí de gastos en mi casa de renta de agua de luz etcétera eso es una parte muy importante no entonces éste pues si son los tiempos que estamos viviendo de 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 hacer mejor uso de los recursos que tenemos si eso es bien bien importante siempre hay que aprovecharlo para nuestra nuestro beneficio para con que sea de bendición a pesar de que parezca que es duro y a veces esto nos enseña a poder analizar bien en donde estoy gastando es cierto y algo también que mencionaba en esta fuente es dice pero qué debemos hacer hoy no tú lo estuviste ya mencionando en la pregunta que te hice y es que bueno ellos dicen también si no tienes trabajo encuentra trabajo hoy porque como lo dijiste viene una recesión y hay despidos no hay trabajo son entonces él los está alertando de que si usted está en su casa y no está trabajando busque ese trabajo ahora porque vuelvemos y repetimos estamos a punto de llegar a una recesión en donde van a ver muchos despidos y no va a ver esa fuente verdad de ingresos que usted va a necesitar eso registramos para que ustedes puedan tomar nota otra cosa dice también es quizás a los que tienen vivienda es una buena oportunidad de vender también si está en su mente o había estado en su mente vender su casa como ella lo mencionó está todo elevado en bienes raíces y lo hemos podido ver porque pues la gente que compra está peleándose por comprar esa vivienda a un precio sumamente alto entonces si usted está en su capacidad de vender pues venda hoy porque va a tener una buena ganancia esa es otra cosa y lo que ella también estuvo mencionando es de tener una cantidad en efectivo en ahorro eso es lo que ella dice tres veces más que nuestro sueldo debería de ser dice verdad que los expertos en tener nosotros una cuenta de ahorro si usted gana tres mil dólares verdad al mes sobre esto te tendría que tener nueve mil dólares en una cuenta de ahorro para casos de emergencia para que nosotros verdad podamos subsistir en esos primeros meses hasta que encontremos quizás otra fuente de ingresos y queremos verdad que ustedes aprendan también porque nosotros yo he aprendido mucho con con engie porque ella está asesorándome verdad en un área personal es igual es es muchas informaciones que en verdad necesitamos ponerlas en práctica y otra cosa verdad engie que yo ya le he preguntado verdad afuera de la de lo que estamos haciendo hoy pero es qué pasa verdad tú hablaste de lo que las bolsas de valores están bajando cada día es este estado como le llaman votar votar verdad como como nosotros que tenemos esa ese dinero en ese plan de retiro guau porque yo me quedo admirada cuando yo entró a mi cuenta y veo la pérdida grande que hay y yo digo guau pero así de la nada se va el dinero o sea que podemos hacer nosotros que tenemos quizás 50 mil 100 mil dólares en un plan de retiro y vamos a dejar verlo así que se vaya o porque puedes tú decirnos de eso bueno una vez que ya esté invertido y esto es para pasar el que el que haya hecho también este este tipo de inversión tranquilos quiero que sí quiero decir tranquilos el punto es tener paciencia o sea es un momento difícil para todo el mundo si por todo lo que está pasando digamos la solución sería o lo que que uno ve es que las cosas por ejemplo a nivel de guerra no esté pudieran mejorarse eso nos ayudaría muchísimo porque entonces bueno ya ya llegamos a un acuerdo sí más sin embargo estamos en un tiempo también de ajustes o sea digamos si antes yo le compraba a rusia si algo que yo necesito mucho pues ahora a lo mejor ya rusia no va a producir tengo que ir y buscar a otro país que produzca y que tenga la tecnología y los medios entonces vamos estamos en tiempos difíciles si están bajando sí pero que no cunde el pánico sí porque así es porque porque si no agravamos más las cosas si aquí el punto es paciencia que como también dicen otros expertos en algún momento va a repuntar si todas las bolsas tienen ciclos eso es normal el punto es que a veces no sabemos cuándo cuándo meter y cuándo sacar ya una vez estando adentro es tengamos paciencia para que repunte las acciones si va a pasar si quizás nos tarda un año o año y medio si muy probablemente si también nos o sea como como personas pues estamos o quisiéramos no ver nuestros beneficios que no se bajen también eso es totalmente humano sí pero en caso de que ya haya pasado eso es ni modo no tenemos de otra es paciencia y otra cosa es que el precio de las acciones es volátil no entonces ahí por ejemplo digamos lo más seguro pero que nos va a dar un menor rendimiento es todo lo que viene de los bonos del gobierno si los tres oribles por ejemplo todo eso lo que lo que viene del gobierno es más seguro aunque va a pagar menos intereses sí porque el gobierno no puede dejarnos de pagar lo que es de empresas entonces ya depende las empresas que son las que las que están dentro de la bolsa de valores pues dependen de muchos factores no e incluso hay empresas que por ejemplo amazon netflix a su zoom no youtube a metra todas estas empresas que son ahorita las que están arriba no estas empresas pues obviamente también el precio de la acción es muy alta si hay otras empresas que son este pues que van que van a estar cambiando porque porque dependen precisamente ahorita de todo lo que está pasando en la guerra si soy por ejemplo productor de 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 este de productos agropecuarios sí hiper pero dicen o se anuncia no sé no vamos no van a tener fertilizantes que va a pasar con el precio de acción va a bajar porque porque las personas no van a querer invertir en mi empresa porque todos queremos ganar entonces qué pasa baja el precio y este y los que ya la tenían comprada son los que pierden sí entonces por eso a veces invertir o sea dejar nuestros fondos que se invierten en la bolsa a veces uno hay que sacarlos a tiempo o este ir viendo cómo se está comportando no este hay también otras opciones que son las de poner el dinero para el college de los hijos si este que ese es otro punto que se puede hacer pero solamente se puede gastar en eso sí y eso no es no 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 cobran impuestos pero si se tiene que que gastar ese dinero en ese uso este digamos es otra opción pero pero bueno digamos hay esperanza sí pero son puntos que hay que tener nada más en cuenta no el mercado va a volver a su a su normalidad todo tiene un equilibrio va a tender al equilibrio quizás no como se hizo en el pasado pero en qué momento en el momento en el que las cuestiones internacionales se mejoran bueno pues nos ha dejado un gran alivio angie verdad a cada uno de los que estamos en esa situación no porque sigue si da miedo verlo no y decir uno guau este el sacrificio que hace hacemos mucho verdad por por invertir en esa área y que nosotros podamos ver pues que se va así tan fácil pues pues se siente no y pero como ya nos insta a no desesperarnos a tener paciencia acordémonos que cuando esperamos es mejor verdad y usarlo verdad sabiamente pues como vuelvo y repito ella pues es es una asesora y nos ayuda a ver las cosas de otra perspectiva porque a veces nosotros estamos limitados no a veces lo que pensamos pensamos que eso es y no vemos más allá o de dónde puede surgir un problema verdad o un obstáculo entonces es importante que nosotros si vamos a tomar una decisión sea para invertir sea para ahorrar sea para lo que usted quiera hacer en su área de las finanzas es importante buscar asesoría bueno como le digo en angie está disponible si ustedes necesitan verdad de un tiempo más o de algún algún tópico o algo que no pudo verdad y recalcar aquí quizás ella verdad en la presentación ustedes pueden enviarle su correo electrónico a su correo electrónico a ella directamente y pues nosotros llegamos hasta aquí con este tópico que creo que fue de suma importancia y sabemos de que va a generar también un aprendizaje a nuestras comunidades el el propósito de este programa no que hemos titulado con angie multiplicando amor es porque nosotros queremos ayudarles a ustedes comunidad y amigos familias a que podamos todos estar preparados no empoderados poder hacer buen uso de los recursos o de las cosas que tenemos y bien informados no sólo se trata si nosotros nos referimos a la palabra verdad de que de que todo va a estar bien pero a veces hay que hay que hacer nuestra parte no si el señor nos cubre verdad angie pero hay que trabajarlo nosotros también no es la importancia de que si nosotros vamos a necesitar una guía obviamente la podemos recibir no pero también tenemos a personas expertas que nos pueden ayudar y buscarlo antes de que usted se meta en algo peor en eso nosotros lo dejamos verdad con ese consejo de buscar ayuda la ayuda está disponible y pues gracias por escucharnos y vamos a estar próximamente con ustedes de nuevo con otro tópico que va a ser de suma importancia para cada una de sus vidas gracias compartan por favor la información compartan los vídeos con sus familiares y con sus amistades y pues para que así todo podamos estar en la misma página bendiciones y gracias engie gracias bendiciones Gracias.